Más por lo menos, vamos a trabajar Pero como sí que no te digas yo te muero Yo te digas que te gusta Mi boca es maquina, me hacerte que voy a ir A mí te vuelves loca, me hacerte que nada Me hacerte que nada, me hacerte que nada Cómo te hacerte que nada, me hacerte que nada Cómo te quede que yo, mi boca es maquina Te lo vayas, a mí te vuelves loca Si me hacerte que nada, noце que me mata Te lo volví, me hacerte que nada de la Correpan, de Roboteca, su fan de producciones, de Paraguay, Argentina, y de Argentina al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!